Con la frente en alto y sigo atento Siguiendo y escuchando tus lamentos en las calles Escuchan tus rumores más estúpidos Atención señores Que llegan unos grandes Vienen de la lírica Más experta el que mete catedra De buena música perfecta Yo solo escribo, exhibo mi métrica en los primeros lugares Para demostrarles quiénes son los verdes de los padres Que solo tiran y fallan la suela de mis zapatos Está muy grande pa' tu talla, pa' tu talla Los de este lado siempre aquí destalla Y con su propia envidia, ustedes se matan Pa' que 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 la pluma caiga Doy la cara a quien me traiga No se calla cuando salga Que soy del combo que traga Yo soy del combo que pega pero no huyo ¿Qué te parecen los míos contra los tuyos? Pa' que 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 la pluma caiga Doy la cara a quien me traiga No se calla cuando salga Que soy del combo que traga Yo soy del combo que pega pero no huyo ¿Qué te parecen los míos contra los tuyos? Es gran zapa, hoy aquí ya se hizo el plan ¿Qué te parecen los tuyos contra mi clan? Contra mi clan Si los de aquí son los que traen la pura merca Los tuyos se mueren cuando uno de los míos se acercan Putos, quedan bajo mis zapatos Ni como rebajarme estos mocosos sin gratos De rato me hallan, solo no quieran que los busque Que los busque Pinche barquito, ¿quieres tumbar este busque? Ha llegado la gran familia Lista para el combate Aquí todos somos guerreros De estilo incensate, incandescente Brillando en la oscuridad De ayuda tenemos pero o cero necesidad Quieren tumbarnos Y solo me causan risas Me dan más hueva que todo Un domingo de misa los de hundidos Solo en la perdición Ni modo pequeño Solo les queda resignación Ahora llegamos a tumbarlos pa' que se pongan manchín Su gente contra la nuestra se queda diciendo chín Y al igual que nosotros le sacarán los ojos los cuervos Pa' llegar con nosotros les hacen falta los huevos Mi clan se les apareció para jalar en las patas Muy gallitos, suéltense a ver cuánto nos aguantan perillas Ja ja, yo me río de los tuyos Pinche escuela de toys no pudo contra los míos Vengo sacándole y brilla la pista ya sabe lo que represento Usted me quiere retar pero de un verga solo siento precaución Que vengo con toda mi tropa avante Cierra la boca mocoso pendejo y no se me espante Nadie nos para, nadie de los tuyos nos da batalla Que nos quieren retar y ni siquiera dan la cara Su rima barata se queda corta con mi enciclopedia Un grupo de raperos locos que los atropella Yo sé que la pluma caiga, doy la cara a quien me traiga No se calla cuando salga que soy del combo que traga Yo soy del combo que pega pero no huyo ¿Qué te parecen los míos contra los tuyos? Yo sé que la pluma caiga, doy la cara a quien me traiga No se calla cuando salga que soy del combo que traga Yo soy del combo que pega pero no huyo ¿Qué te parecen los míos contra los tuyos? Arrasamos con el terreno va, no dejamos ni las sobras Ratones, cuidado porque llegaron las cobras Con la sangre caliente pero de la mente fríos Imagínate mueres y te metes con los míos ¿Qué pasó? Los dejamos atrás en el camino Pueden jugarle al bravo pero, pero aquí no Somos lo que no son y somos lo que quieren Por nuestro puesto, putos, ustedes mueren Yo nunca miento, la rima presiento Yo tengo el nivel con lo que le alimento Por eso le sigo matando enemigos No pasé la raya, lo tengo partido, compa Por eso mejor tú cierra la boca Tú con vos se queda hablando Cuando el mío está show de roca Así que sigue Por eso yo soy el que los percibe Yo estoy viendo como mueres Mientras yo soy el que vive Así que callen Verán como toditos me los como Siempre vamos pa' delante Y somos lo que somos Solo me causa risa, pizarro y aterrenaquero Los escupo con mi merca Lo que vino ya es muy bueno lo que suena Ya es muy claro que en el rap somos los duros No pueden ya con nosotros porque somos verdaderos Sin batalla, no da talla No, 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 no da talla No pueden ya con nosotros porque somos verdaderos No, 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 no da talla No pueden ya con nosotros porque somos verdaderos Pa' que, pa' que, que la pluma caiga Doy la cara a quien me traiga No se calla cuando salga Que soy del combo que traga, toys Yo soy del combo que pega, pero no, filthy ¿Quién te parece los míos contra los tuyos? Pa' que, pa' que, que la pluma caiga Doy la cara a quien me traiga No se calla cuando salga Que soy del combo que traga, toys Yo soy del combo que pega, pero no, filthy ¿Quién te parece los míos contra los tuyos? Yo Contreva, Contreva Contreva